Un fenómeno análogo es la Sandra Cuevisación, que es muy parecido a la Lilitellización, pero con una dosis adicional de arrogancia, de altanería, de prepotencia, de burubra, buconería y de vulgaridad. Uno y otro personaje, Sandra Cuevas, Lilitellez, despiertan simpatías, simple y sencillamente porque se oponen ruidosamente a todo lo que tenga que ver con la 4T. Y ese es básicamente su plus, que lo hacen de una manera muy histriónica y pues a los pejefóbicos eso les encanta.